El procedimiento lo efectuaron efectivos de la Policía Nacional el martes en la tarde. La aprehensión del abuelo la realizaron los funcionarios en el hospital pediátrico, esto luego de que el hombre llevara al niño luego de que fuese golpeado. Realizadas las investigaciones concernientes del caso, fue detenido en fragancia su abuelo, quien ejercía la tutela por ser cómplice del abuso sexual y maltrato infamil a este infante. En relación a otros procedimientos ejecutados por este cuerpo de policial, en este caso las Fuerzas de Acciones Especiales, el director de la Policía Nacional fijó su posición en torno a los casos que han sido denunciados por familiares últimamente en la región, esto por presunta violación de derechos humanos. No obstante, si alguna denuncia, bien sea de violación de derechos humanos, las personas, los agraviados, las víctimas, deben acudir hasta la Fiscalía del Ministerio Público, en este caso, derechos fundamentales. Una vez que colocan la denuncia, si hay elementos de juicio, los funcionarios se han puesto a orden del Ministerio Público Por otra parte, el funcionario policial indicó que los índices delictivos en la región centro-occidental han bajado en un 30% en comparación al año anterior. En el estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.